Me llamo Carlos. ¿Y de dónde eres? Yo soy de Monterrey, México. Yo empecé a aprender el inglés desde que estaba muy chico. Yo creo que tenía como tres o cuatro años. Y fue mucho por la televisión. Mis papás compraban películas en inglés y la televisión que íbamos era mucho en inglés. Entonces, pues, nos acostumbrábamos a escuchar el idioma y al mismo tiempo estábamos hablando en español porque soy de México. Entonces, pues, aprendí los dos idiomas cuando estaba creciendo y, pues, de ahí, pues, nada más fue desarrollar la habilidad, hablar más en el colegio porque fue una escuela donde hablaban mucho inglés. De hecho, fue una preparatoria americana que tenía programas de AP y todo ese tipo de cosas que tienen aquí. Entonces, pues, desde los tres años aprendí el inglés, ¿verdad? Mi escuela se llamaba el American School Foundation of Monterey. ¿Qué es el español? El español. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchas, muchas, este, ideas que el español por ser lengua romance expresa que el idioma inglés no puede expresar. Este, entonces yo creo que más que nada es la costumbre de tener ciertas expresiones que en inglés no existen o que en inglés son raras, por decir. Entonces yo creo que por eso prefiero español. Sí, yo desde que estaba chico entré, después de kinder, entré a una escuela que no era americana, pero la mayoría de las clases que tuve fueron en inglés. Creo que tenía un total de como siete clases y por decir cinco de ellas eran en inglés. Luego entré a la preparatoria y era una preparatoria americana, entonces pues como digo, eran programas que se basaban en currículum estadounidense. Tenías clases como AP Calculus, AP Economics, llevé incluso AP Spanish porque te decían que para que las universidades te puedan revalidar créditos y tomabas AP Spanish y pues digo, te ahorras cierto dinero, entonces pues es de ventaja y estaba fácil honestamente para nosotros. Pero en general, o sea, sentí que las escuelas te preparaban bien, sobre todo la preparatoria que tuve yo para poder hablar en inglés y desarrollar sus habilidades. ¿Cuál es la diferencia entre la cultura mexicana o latinoamericana en general con la cultura estadounidense? Entonces el primer día llegué aquí y en México a las niñas, a las chavas, las saludas de beso, de cachete. Entonces llegué el primer día y no es así en Estados Unidos y me di cuenta cuando lo intenté. Entonces, pues es diferente la verdad. O sea, aquí es más de distancia y en México y en Latinoamérica es más como que de hermanos y de que hay más contacto pues físico. Y pues es algo que se extraña ahora en casa, el estar con amigos, el estar, pues tener relaciones más cercanas, por decir. Y también pues lo ves en las fiestas y es más diferente porque el tipo de baile que tienen acá es más distante también. Y allá en México pues tienen salsa y tienen otro tipo de baile que es más pegado y con eso entra muy mujer. Además de eso, que dije que extraño de allá, yo creo que la comida, más que nada aquí mucho es artificial, lo siento, como que es para hacerlo más rápido, para que sea más eficiente en tiempo. Y allá sientes que la comida es más casera, más hecha en casa, más natural, por decir. Y también, digo, se debe de ver por la ubicación aquí en Itaca, no hay tantas cosechas como para cultivar plantas o frutas o vegetales. Y en el sur, pues digo, está mejor el clima y es mejor condición, ¿verdad? Entonces yo creo que también es por eso. Entonces, pues digo, yo creo que esos factores son los que más se extrañan, pero en general, la verdad, muy buena experiencia aquí en Estados Unidos y siento que ha estado muy padre con él. Gracias.